...vieron a 127 este sábado. De ellos, 14 son deportistas que se encuentran alojados en la Villa Olímpica y que no podrán competir en los Juegos. Mientras, el COVID ya ha tenido un efecto directo en los Juegos. El primer partido de voleibol de playa femenino de las Olimpiadas tuvo que ser suspendido luego que una de las jugadoras del equipo checo diera positivo a la prueba de COVID-19. Y por si fuera poco, la posible llegada de un tifón a Japón también amenaza el calendario de varias competencias que se disputan en la bahía de Tokio. El tifón se encuentra en estos momentos al sudeste del archipiélago Nippon. Está previsto que entre el lunes y el martes se aproximen Tokio, trayendo fuertes lluvias y vientos y manejadas. El comité organizador adelantó al domingo varias pruebas de la competición de remo que estaban previstas para el lunes. Además del remo, otras competencias como la vela y el surf podrían verse impactadas por el temporal en los próximos días.